Ignacio y Juan son dos aventureros que salieron de viaje, primero por Jamaica, estuvieron por Cuba, salieron a buscar historias en primera persona, para hablar de la educación, de la cultura, de la música, cada lugar, y están en vivo con nosotros. Me encanta viajar, me encanta que me lleve a viajar Señor H. Chicos, están en vivo, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Bienvenidos a la Argentina, Ignacio, Juan, bueno, vamos preguntándoles de a uno, así, podemos ir rotando y charlando entre todos un rato. Primero, Ignacio, te pregunto a vos, ¿dónde están físicamente, en qué barrio, en qué región exactamente? Bueno, ahora estamos en Puerto Escondido, que es aparte del Pacífico de México, pero estuvimos viajando, estuvimos en Jamaica, en Cuba y recorriendo todo México. Estamos viajando, la idea es viajar en algunos meses más. ¿Cuándo surge la idea, cuánto tiempo hubo de preparación, desde el momento en que dijeron vamos a hacer esto, hasta que lo empezaron a hacer? Bueno, esta es una idea que hace mucho la venimos trabajando, la venimos charlando, es como un trabajo que también hicimos de periodismo, y en la pandemia fue como que juntó energía y apenas pudimos armar todo, nos mandamos. Nos tiramos la pileta. Una idea súper original. Juan, contanos ahora vos un poquito cómo fue que también te sumaste a este proyecto, ¿quién fue el que tuvo la idea, el que dio el inicio a hacer esta experiencia? Ahí está, vos. La realidad es que no quiero decir que fui yo, mi idea principalmente era generar un proyecto de periodismo independiente. Mirá. Tenía ganas de retratar algunas culturas que a nosotros particularmente nos llamaba mucho la atención. Lo hablé con Nacho y al instante se sumó. Literal que en diciembre le conté y en febrero, el primero de febrero, ya arrancamos para Jamaica. Buenísimo. Que fue una experiencia alucinante, un choque de civilización que no me lo esperaba tanto. Claro. La verdad que fue un cambio rotundo, desde muchas costumbres, muchas tradiciones, y después fuimos a Cuba y también fue increíble. Nos llevamos muchos aprendizajes, la gente nos dejó mucho y principalmente hicimos muchas entrevistas. O sea, pudimos plasmar y llevar a la acción lo que tanto desde mi lado como periodista soñaba y Nacho con la cámara, él es fotógrafo, también me dio una mano muy grande y juntos hicimos las notas. O sea, hicimos periodismo en conjunto. Qué bueno. Desde la curiosidad nos sacamos todas las dudas que teníamos. Qué buena onda, Nacho. Bueno, ¿tenés algo que ver con Grego? Sí. No, me lo preguntan seguido y lamentablemente no, me gustaría conocerlo. Sos parecido y tenés el mismo apellido. Por eso te lo preguntábamos. Bueno, para los dos o para quien quiera responder. Es muy difícil hacer una cronología periodística de las cosas que fueron viviendo, entonces voy a plantearles una pregunta random y que respondan lo que tengan ganas o lo primero que les venga o lo que les parezca más pintoresco. En todo este trayecto que hicieron acá... Dale, nos gusta, nos gusta. ¿Viste? Está bueno. Bueno, en todo este trayecto que hicieron hasta acá, seguramente se encontraron o entrevistaron a un personaje de esos que vos separás de todo el trabajo periodístico y decís, este es un personaje para contar una anécdota. ¿Hay alguna historia relacionada a alguien que hayan entrevistado o que les dejó algo así extravagante? Estuvimos en Santiago de Cuba, que es una ciudad mágica donde la gente la verdad que nos dio hasta lo que no tenía. Y conocimos un personaje muy particular, que se hacía llamar, su nombre artístico era el Pipiri Platino. El Pipiri Platino es un rapero de unos 50 años. ¿Productor de vino? ¿Productor de vino? Productor de vino, tienen una finca, son una familia como de digamos 12 personas o más que viven en una casa todos juntos y ellos nos mostraron su finca primero donde cosechan las uvas, también tienen plátano, tienen papaya y además en la entrevista tiramos freestyle y una chita también. Hicimos música también nosotros, entonces compartimos de la música. Hicimos freestyle, el tipo recitaba mucho, era fanático de Fidel a tal punto que en el pecho tenía tatuada la bandera de Cuba y a Fidel Castro con un ordene. Porque la idea nuestra era como entrevistar a gente de toda la línea de pensamientos. Exacto, tratamos de ver... Entonces buscamos como personas que desde la salud, desde la educación, desde el arte, entonces por suerte discutimos con gente muy buena. Sí, ahora me gustaría saber si estaban pactadas las entrevistas y de repente llegaban a un lugar e insólitamente se encontraban con una persona que les llamaba la atención y decían ahí vamos con la nota, cuéntenme un poquito eso y aparte llevarlos a que nos cuenten a todos algunos de los lugares insólitos o gratificantes o que les ha dejado enseñanza que quieran compartir, que han conocido en esta experiencia. Es mucho. Bueno, eso en todos los lugares algo nos dejaron, algo nos llevamos, algo también dejamos nosotros. Hubo como ahí una reciprocidad que estuvo bastante linda, bastante fructífera. Pero sí lo que pasó, nosotros cuando nos fuimos al viaje con poca gente hablamos, era más aventurarnos e ir con la apertura que sucedan las situaciones. Y en Cuba vimos con una persona, Marvin. Amigo ya, hermano latinoamericano, que le mandamos un saludo. Antropólogo, jefe de la Casa de Cultura de África en Cuba y demás, que nos apadrinó y nos llevó a conocer a un montón de gente. Nos dio una mano muy grande en la producción de las notas y es de Santiago de Cuba. Y bueno, ahí conocimos al Pipiri Platino, que es este personaje tan particular, y a un montón de otras personas. Y la verdad es que nosotros íbamos con la idea de hacer periodismo en la calle. Yo soy periodista y me encantaba ir a la calle con un micrófono y mandarme y buscar a la gente. Pero lo que nos ocurrió en Cuba principalmente es que hay una vigilancia tan grande de que la primera vez que salimos a la calle en Santiago a hacer una nota, ya nos pidieron un permiso, nos preguntaron qué están haciendo, cómo es que están grabando acá, quién los mandó a hacerlo. Nos dijeron que era un investigador del Estado. Y la realidad es que ahí empezamos a darnos cuenta de que no era tan fácil hacerlo en la calle y no queríamos levantar ninguna sospecha, no hacíamos nada malo. Pero a la vez hay un régimen comunista que, de alguna manera, no sé si persigue, pero sí que vigila a los ciudadanos en lo que piensan o en lo que hacen. Y vieron unas cámaras y ya se preocuparon. Lo hicimos una vez, lo hicimos dos veces, no lo hicimos más y empezamos a pactar locaciones más privadas. Claro. Tengo que repreguntarle sobre esto. Entiendo que tomaron ustedes esta decisión porque tuvieron miedo o les generó cierto temor. En algún punto sí. Sí, la realidad es que nunca tuvimos una situación con la policía, pero hicimos una entrevista, por ejemplo, a un chocolatero en Baracoa, que es una de las ciudades más antiguas de Latinoamérica, una donde desembarcó Cristóbal Colón, y le hicimos una entrevista y él nos contaba. Es un emprendedor que directamente, él te dice, yo estoy trabajando de manera ilegal y no puedo hacerlo de otra manera y tengo acá enfrente a una persona del Comité de la Revolución, que es el CDR. Vendía chocolates. Vendía chocolates, sí, y chocolates ricos, pero era él y su familia haciendo chocolates en la casa. Claro. Y me decía, tengo al tipo este, que es mi vecino, enfrente del Comité de la Revolución y no puedo no sobornarlo para que me... O sea, de alguna manera, lo sobornaba con chocolates para que él no lo delate con el Estado porque estaba haciendo algo ilegal. Hay todo un tema ahí con la libertad de expresión en Cuba, que es la situación tan muy delicada. La gente misma tiene miedo a las cámaras, a expresarse más, y tiene un trabajo que los compromete en algún punto va a poder perderlo, además, como que prefieren poder innovar su opinión, o sí, pero si no están en las cámaras. Entonces, además a eso, tuvimos un buen montón de gente que compartimos, nos contamos, charlamos, pero a la hora de registrarlo preferían no hacerlo. Ahora sí conseguimos un montón de entrevistas. Sí, y muy buenas. Las tenemos, ahora estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, al canal de Juan. Exacto. Barra Juan Echegaray, por favor, suscríbanse, que lo estamos editando, estamos tranquilos, pero a partir de julio, agosto, septiembre, vamos a empezar a subirlo en serie. Primero lo que hicimos en Jamaica, que abordamos la cultura rastafari, hablamos de la música, del reggae, de Bob Marley, del dancehall, y también es una, es un país increíble. El que puede ir a Jamaica, que vaya. Y hay rumores de que es inseguro, de que no podés caminar en la calle. Nosotros, la verdad que nos encanta caminar la calle, o sea, en Buenos Aires, en el conurbano, lo hacíamos siempre. Y acá también, en México, en Jamaica, en Cuba, en donde sea. Y la verdad es que la gente se te acerca, pero no tuvimos ni una situación de robo, de inseguridad, ni de violencia. Entonces, el que quiera visitar Jamaica, que se dé una vuelta, que es hermoso país. Y muchos de los valores rastan, lo que es el amor, el respeto, se mantienen. Cosa que me sorprendió, pero la misma gente los reproduce. Eso es requete contra importante para todas las personas que de repente tienen esa incertidumbre, ¿no? ¿Con qué se van a encontrar si van a Jamaica, tema de inseguridad? Bueno, ya entonces está aclarado que se puede caminar y no es tampoco lo que se dice. Ahora, respecto a, me imagino que el fin de todo esto, el objetivo para ustedes, más allá de la experiencia, conociendo lugares, entrevistando gente y a nivel profesional, yo creo que el fin también de exponerlo y publicarlo en redes sociales, en YouTube, y si no, ¿en dónde? ¿Cuál es el objetivo principal, el sueño de ustedes? ¿Que ese material que están trabajando tanto y con tanto amor y desempeño llegue a dónde? No, a la gente que quiera saber un poquito más de la cultura de estos países, quizás mostrar ejemplos a seguir en distintas situaciones. Entrevistamos un Rastafari que nos enseñó de la simplicidad, de la conciencia, de tratar de respetar al otro más allá de lo que es y tratar de ponerse en su lugar. El objetivo primordial nuestro era tener la experiencia, compartirla, registrarla, armarla bien y compartirla, o sea, tener un registro también para nosotros, para nuestra gente que se expanda. Sí, a los amigos. También un canal de Twitch que compartimos música y entrevistas también. Entonces, es como un poco formar este canal y este sistema de reproducción para compartirlo. Sí, y a la vez que se sume gente. Si hay gente que quiere contar cosas, nosotros las estamos exponiendo de alguna manera y a mí me encanta que la gente cuente lo suyo, ya sea Nacho que toca el sax o que tira freestyle, que venga al canal de Twitch que yo prendo la cámara de mi casa y no es otra cosa que conectar los instrumentos y hacemos música a veces, quizás cualquier persona que quiera contar su arte lo haga y en este caso iba más relacionado a las costumbres, tradiciones y mismo lo social de los países que son, claro, Jamaica y Cuba dos islas en el medio del Caribe que tienen mucha historia y mucho que contar. Jamaica fue colonia de Gran Bretaña hasta 1962, o sea, no pasaron ni 60 años o 60 años clavados y Cuba es un, o sea, es algo increíble en materia social en el sentido que hace 60 años desde el 59 hasta ahora el 20-22 que sigue bajo un régimen comunista más allá de un bloqueo de Estados Unidos y con la gente que lo voy a decir con toda honestidad en este momento en particular están pasando una gran escasez de alimentos, de medicamentos y hasta de cosas básicas como una botella de agua caminábamos 20 cuadras y no encontrábamos una botella de agua. Hubo noches en Baracoa que es una ciudad que tiene turismo que se hacían las 10 de la noche y ya no había comida. O sea, son situaciones a retratar y nosotros queríamos mostrar eso de alguna manera que se sepa qué está pasando en otros lugares y que lo vean nuestros amigos, que lo vean nuestra familia y que lo vea el que más quiere conocer de eso. Simple. No buscamos otra cosa que contar historias y que la gente aprenda, se divierta también un poco, no vamos a dejar el chiste de lado. Es una gente contracturada. Exacto. prendíamos la cámara como estamos hablando ahora con ustedes y yo tenía el micrófono, Nacho estaba detrás de cámara, pero Nacho cuando quería hacer una pregunta la hacía y eso en las entrevistas se va a ver. O sea, la idea es mostrar eso y tratar de buscar un periodismo distinto, ¿no? O sea, como que hay un periodismo muy rutinario en donde seguimos pautas y la idea era tratar de romper con eso un poco. informe. Ignacio, Juan, a propósito de lo que están contando de Cuba y ya para salir del tema Cuba, la última pregunta de Cuba se las hace Ramiro que es nuestro compañero de deportes. Dale, Rama. Bueno, Nacho, Juan, un gusto saludarlos y bueno, me trepo a ese concepto que ustedes hablaban de periodismo distinto, sin, bueno, prejuicios, sin quizás una pauta. ¿Qué se encontraron ustedes allí en Cuba? Porque uno quizás tiene la idea desde completamente lejos de acá de Argentina que Cuba es un régimen si bien es comunista también es totalitario. Digo, se encontraron con una situación social, bueno, esto que contaban ustedes de la libertad de expresión que estaba bastante restringida, digo, ¿con qué panorama social, político e incluso también económico se encontraron ustedes que quizás no tienen ningún bagaje detrás de decir, bueno, seguimos ciertos lineamientos políticos o incluso tenemos intereses económicos detrás, desde su vivencia y desde su periodismo independiente y distinto. ¿Con qué se encontraron? Primero que terminamos confirmando que sí, lo que vos decís, lo que vos afirmás que es un régimen totalitario, lo confirmamos. Cosa que de antemano quizás en la propaganda política de Cuba en sí no lo deja en claro y notamos mucho ese régimen totalitario donde la libertad de expresión como dijo Nacho antes está tergiversada pero se puede hablar también un poco de que el mismo ciudadano cubano se autocensura, ¿sí? Como que hay un miedo tan grande en no contar las cosas que o directamente por ejemplo nos contaban no sé si están familiarizados yo creo que sí con las manifestaciones que hubo el 11 de julio del año pasado en Cuba en donde un montón de gente salió a la calle a expresarse por toda la situación económica que están pasando que como nosotros les decimos está muy complicada y no solo por el bloqueo de Estados Unidos muchos cubanos nos decían nos decían sí les voy a en breve en un resumen breve les voy a decir que hubo un cambio una medida económica en plena pandemia y eso empeoró las cosas en simple palabras lo que hicieron fue implementar una nueva moneda que se llama MLC en donde todos los cubanos lo que hacen es con las monedas extranjeras por ejemplo nosotros estamos en el exterior tengo familia en Cuba les mando dólares a mi familia cubana el Estado interviene ahí recibe los dólares y le da a los cubanos que están adentro del país el MLC entonces se aseguran las reservas cosa que no es poca cosa y es una medida inteligente pero a la vez que al ciudadano en sí lo perjudica y mucho quizás el Estado se ve beneficiado muy beneficiado porque recibe toda la moneda extranjera e inventó una moneda es el MLC en donde ahí compran la mayoría de las cosas de calidad hay supermercados con MLC y hay supermercados con moneda cubana los supermercados con MLC son los más lindos que a veces tienen pollo como mucho tienen pollo tienen unas latas de atún y están muy caros el precio está en dólar americano pero en realidad uno paga ahí en MLC con la tarjeta de crédito que después nos lo sacan y todos estos comercios son del Estado obviamente no hay nada que no sea del Estado y la realidad es que sí justamente ahí es donde vemos lo totalitario y en el miedo de la gente vimos como esa autocensura en donde hubo personas como dijimos antes que no nos quisieron contar las experiencias que tuvieron por distintos problemas en frente a la Cámara porque no querían exponer sus trabajos que también dependen del Estado entonces es como una situación muy complicada que a la vez mantienen una base pero la gente la está pasando mal cuando hablo de esa base es que sigue habiendo universidades gratuitas sigue habiendo hospitales públicos pero el hospital público directamente no tiene insumos queríamos comprar preservativos no había preservativos así que imaginate los niveles de VIH que hay en Cuba es como que es una situación complicada en esos aspectos que bárbaro gracias Rama chicos un gusto conocerlos seguramente vamos a volver a hablar pronto con ustedes porque tienen mucho material nos gustaría la próxima capaz compartimos algo de ese material que están armando que están editando y volvemos en vivo sus instagram estuvieron en pantalla todo el tiempo ok así que los siguen ahí estuvieron todo el tiempo en el grafo así que quédense tranquilos que seguro nos están siguiendo un saludo a alguien le quiere mandar en Argentina la verdad le voy a mandar un saludo muy grande a mis viejos que quizás están mirando a Vanessa a Patricio ayer era el cumpleaños de mi vieja así que el debo de mandar el cumpleaños más el nene sale en televisión el día de su cumpleaños una cosa loca un super regalo y también le voy a mandar un saludo muy grande a una alumna tuya Héctor de Icer a Brenda Bocchigliere a Brenda sí la super recuerdo bueno qué buena onda bueno chicos y vos Ignacio querés mandar algún saludo chico muchas gracias a mi familia a mis amigos a todos muchos cariños gracias che un gusto conocerlos un abrazo besos igualmente chau chicos ahí estaban bueno excelente qué buen viaje de Jamaica estuvieron por Cuba ahora en México qué decías me hizo acordar me hizo acordar de algo esto este final que dijo del cumpleaños de su madre que le mandaba un besito a la mamá le mandamos un beso a su madre me encanta me encanta de verdad número uno número uno rama la verdad que sos número uno hablábamos no sé con quién hablaba estamos los número uno somos todos los número uno dejále la luz en Italia un ratito al otro escuchá no digo el otro día no sé con quién hablaba con toda la gente con la que hablo del programa todos me dicen que somos los mejores además que nos tiran buena onda che que este chico rama que edad tiene re joven che que bien que sale al aire de verdad de verdad así que rama bueno me voy a dedicar a esto entonces dedicate a esto de verdad y si no tengo otra idea a ver si no querés dedicarte a esto te propongo que te compres un autocaravana un motorhome y hagas como Lucas Maggio que nos está esperando en Mallorca porque emprendió su super viaje en su autocaravana Lucas ¿estás ahí? buenos días buen día che gracias por recibirnos tenés una historia buena y estás ahí donde tenés que estar ahora nos vas a contar absolutamente todo nos recibís desde Palma de Mallorca ¿no? sí así mismo ¿cuánto hace que estás ahí y cómo empezó esta historia? porque vos anduviste por varios países pero te voy a proponer hacer un recorrido cronológico desde el momento que tuviste la idea hasta que la implementaste a Mallorca la verdad que caí de casualidad tenía a mi hermano que había venido a Madrid un año a probar suerte y hablando con uno con otro terminó acá en Mallorca y estuvo un año comiéndome la cabeza tenés que venir tenés que venir tenés que venir y me vine a hacer un verano Mallorca la verdad que trabaja mucho con el turismo así que ya más o menos para la altura de mayo empiezan a abrir hoteles y restaurantes y demás así que conseguir trabajo es fácil así que vine a eso pero la idea después era volver a Argentina y te atrapa y eso fue hace ocho años más o menos claro oíme una cosa que no me queda claro vos estuviste en Estados Unidos en Japón en España varias temporadas pero no siempre fue con la caravana ¿no? no la autocaravana la tengo hace tres años fue justo un par de meses antes de la pandemia una suerte tuve la verdad porque si no es tu burbuja fue la verdad que sí sí y fue bueno los primeros 45 días de de confinamiento la verdad que fueron un poco duros porque no podía ni siquiera salir de la autocaravana me sentaba me sentaba en el escaloncito me sentaba ahí abría la puerta a tomar mate y era el único airecito que tenía pero bueno la verdad que se pasó se pasó bien se pasó rápido ¿cómo estás Lucas? consultarte ahora acerca de cómo fue el preparativo y cómo está hoy esa motorhome que nos encantaría también que nos la muestres conocerla un poco ¿qué es lo que tiene que tenerlo fundamental ¿no? para vivir mira la verdad que antes de comprarla como todo empezás a leer blogs mirás videos ¿qué necesito? ¿qué no necesito? y la verdad que medio el espacio limitado que tiene te va llevando exactamente a eso es que cosas que no que no utilizás no las vas a comprar pero por el simple hecho que no que no entran claro tontería ¿no? pare de zapatos tenés lo mínimo indispensable porque ya no hay espacio para más claro entonces te te va llevando a eso te va llevando a tener las cosas que necesitas por ejemplo un par de meses después de haberla comprado el televisor solía estar ahí y no lo usamos la verdad que después de seis meses no lo encendimos ni una vez así que ahora hay plantas plantas y adornos y tonterías tengo una pregunta tengo una pregunta para hacerte Lucas que es un poco medio filosófica o profunda pero fácil de responder porque en esto que estás contando del desapego de los objetos de decir che mirá la verdad que acá no necesitas mucho para ser feliz no voy a estar acumulando zapatos un televisor tenés lo justo y necesario y si necesitas algo te lo compras este mismo desapego con los objetos es un poco yo sé que no es lo mismo con las personas pero es un poco el mismo desapego que uno tiene que hacer de la gente para emprender una vida como la tuya la verdad que la verdad que sí y la verdad que es una excelente pregunta y no sé si es un desapego porque la verdad que por ejemplo tengo y sigo en contacto con amigos de todos lados incluso yo ni bien me fui de Argentina tenía una amiga que estaba viviendo en Hawái y así fue como emprendí el viaje y hoy día seguimos en contacto quizás la vida nos llevó por diferentes caminos pero no es una persona que te quedó grabada en algún momento de tu vida esa persona fue especial y hoy día no estamos juntos por diferentes circunstancias pero está ahí es parte tuya y con las cosas es más o menos así en algunos momentos de tu vida hay cosas que serán importantes pero vas evolucionando como que vas avanzando ¿por qué decidiste vivir esta vida Lucas? ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de bueno voy a hacer algo diferente yo no quiero levantarme todos los días tener que laburar de tal a tal horario oficina quiero otra cosa para mi vida ¿qué fue lo que te llevó y te impulsó a este desafío? yo creo que algo que fue impactante en mí y que me hizo que creó esas ansias de viajar más y conocer más fue bueno yo hice la escuela naval en La Plata cuatro años y después un año en la Fragata Libertad y en uno de esos puertos donde paramos estuvimos en India una semana y te encontrás con otra realidad te encontrás con cosas que no las viste en tu vida entonces te empezás a cuestionar un montón de cosas de lo que para nosotros es normal y consideramos como lo común en India es completamente lo opuesto entonces ahí te empezás a a cuestionar a vos mismo y querés conocer más de otros países otras culturas y así fue que empecé después de eso estuve en Argentina en un año y ahí medio que empecé a viajar un poco más a salir más y a conocer otras 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 formas de vida la verdad ciertamente tu caso más allá de lo colorido de lo que contás de los países que visitaste por eso te preguntaba lo anterior y por eso Noelia también iba por ahí hay algo como de base de porque vos lo debés saber Lucas en función de la gente que cuando contaste esta idea estoy seguro que no todo el mundo te apoyó no te voy a pedir nombres pero estoy seguro que viste que a veces en función de querer darte un consejo te terminan diciendo lo que no querés escuchar lo que no tenés que escuchar que es che te parece no va a ser peligroso no viste esas preguntas que parece que vienen desde el amor y que en realidad son pará pará déjame vivir la experiencia te pasó en algún momento decir che está bien déjame déjame a mí que quiero probar la experiencia de tener que cortar no te digo un vínculo pero sí quizá una relación con alguien que no está bien no es lo que necesito escuchar ahora tal cual sí y fue exactamente eso yo creo que el 90% de la gente con la que hablaba como decís vos familiares muy buenos amigos tienen los mismos temores que tenés vos porque yo por ejemplo cuando decidí dejar mi trabajo y empezar a fue básicamente gastar todo lo que tenía ahorrado en ese momento en pasajes de avión y empezar a viajar claro los mismos temores que tenía yo obviamente los tiene todo pero fue mi vieja mi vieja dijo anda anda hazelo siempre vas a poder volver así que y lo que vivas no 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 te lo quita nadie así que ese fue ese fue el trampolín claro y desde entonces eso fue dos mil dos mil ocho dos mil nueve y lo que empezó así con un viajecito empezamos a rebotar de un lado al otro cada uno dos años y y ya sé bueno ya es un parque estamos acá en Mallorca pero seguimos viajando bueno ahora Lucas contanos un poco de de tu día a día ¿no? estás trabajando a qué a qué te dedicás qué es lo que haces cómo sostenés también esa vida y qué es lo que más te gusta de de todo esto bueno ahora comencé a trabajar la semana pasada yo soy guardavida acá en las playas de de Mallorca y como les decía antes es todo por por temporada acá por ejemplo es temporada de verano que comienza primero de abril a fines de octubre o primero de mayo a fines de octubre así que todo comienza a abrir ahí yo ya sé cuatro años que estoy en las playas de acá pero antes de eso hasta que logré conseguir un puesto en la playa que no no es de lo de lo más fácil trabajé un año trabajé en hotel otro año trabajé en bar en restaurant y vas probando vas probando lo que te permite esto en cierta parte es a al resto del año que no estás trabajando de temporada estás estás libre y si sos más o menos ahorrando te podés pegar algún algún viajecito te echan básicamente termina la temporada y te dicen gracias nos vemos el año que viene así que estás obligado a eso a moverte los primeros años viajé mucho por Asia volví a Argentina un año y ya ahora hace dos años que hago temporada de invierno en el norte de España en los Pirineos con el tema de esquí con con todo eso que la verdad que está bueno porque es un un cambio rotundo de vida pasas del calorcito de la playa a nieve montaña es un lindo cambio muy lindo cambio ahora vos estás haciendo todo este viaje con tu pareja sí que en este momento no pudo estar pobre porque se fue a buscar a los padres al aeropuerto que llegan de de Inglaterra justo se fue oíme y tu pareja es argentina también inglesa inglesa porque también nos conocimos claro para vivir esta aventura necesitas otra persona que sienta parecido ¿no? sí 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 y así todo y así todo cuesta así que imaginate porque en el espacio en el que estás y con el estilo de vida este porque cuesta acostumbrarse a la sensación de que llegas a fin de temporada y te encontrás que no tenés no tenés empleo claro y bueno hace tres años tenemos la autocaravana pero antes de eso a fin de temporada te quedabas sin empleo y sin casa viste y te tenías que mover tenés que ir a otro lado y pone cierta presión en ¿no? en la pareja dudas y pero pero una vez que pasas eso sí la verdad que Lucas conociste alguna persona que está en la misma situación que vos que que también hay amigos caravaneros está buena la pregunta amigos caravaneros será desde bueno hace hace dos meses que mi hermano el más chico se compró una después de quemarle la cabeza tres años también está desde el año pasado que está trabajando conmigo de socorrista en las playas así que hace dos meses se compró una autocaravana y ya está le encanta le encanta va por tus rumbos ¿está decidido también hacer lo mismo que vos? sí yo creo que sí porque la verdad que más allá del estilo de vida de lo que es la autocaravana que a mí me encanta ese estilo medio medio minimalista ¿no? te da un montón de un montón de libertades por ejemplo sobre todo fue un tema de pandemia la verdad que tuvimos muchísima suerte de haber estado acá porque cuando íbamos a comenzar la temporada de invierno en en Baqueira en la montaña una semana antes nos dijeron las pistas de esquí no van a abrir nos encontramos todos sin trabajo y nosotros tuvimos la suerte que pudimos meter primera y seguimos viaje terminamos en Inglaterra en realidad fuimos a pasar navidad y año nuevo y bueno terminó siendo un año o sea un año y medio porque conseguimos trabajo los dos así que de hecho recién acabamos de llegar a Mallorca hace dos semanas que buena onda che para empezar a despedirte que chance hay de recorrer un poco por dentro el motorhome no se si se puede con que dispositivo estas a ver dejame ver a ver si la cámara en esto bueno mira vamos a girar si bueno tenemos puerta entrada si esto sería la cocinita está buenísima la cocina que bueno la verdad que le vas haciendo mejoras le vas haciendo cambios este es el pasillo que te lleva al fondo y en realidad el fondo lo que tenías era a esta altura más o menos había una cama era una cama doble y esto era una especie de garage bueno lo volé todo y terminé haciendo esto que es una especie de sillones que se abren y se hacen cama y bueno abajo del piso también hay tengo la tabla de surf tengo el skate tengo bueno de todo y después tenés esa es la cama donde dormimos nosotros la cabina que por ahí cuando manejas esto lo podés levantar y tenés un poquito más de espacio que lindo lugar que grande mucho más grande de lo que uno se imaginaba es que en un lugar pequeño se puede hacer todo ¿no? es increíble el baño el bañito con ducha te voy a hacer una frase un poquitito vulgar la tenés a todo trapo querido la autocaravana Silvana es nuestra compañera que también te va a preguntar Lucas ¿cómo estás Lucas? esa doble cama que tenés ahí extra ¿es porque se van a quedar tus suegros ahí? se los propuse pero no quisieron pero ¿cómo? ¿no se animan? no, no quisieron no quisieron dicen que les queda chica oíme ¿y vos te pusiste mal o descorchaste un champagne cuando dijeron que no iban? un poquito de los dos bueno me gusta la honestidad che Lucas un gusto conocerte oíme seguramente volveremos a hablar pronto porque tenés muchas historias para contar y para mostrar te siguen en arroba lucasmagio con doble g ¿verdad? sí ¿querés mandarle un saludo a alguien que esté mirando? a mi vieja mi vieja que me está mirando que es una grande de hecho hace un año está viviendo acá se vino a Mallorca que bueno después de después de seis años de bueno ya hace rato que no vuelvo a Argentina son seis años y teniendo a mis hermanos acá dijo ustedes no van a volver así que me voy yo para allá así que la tenemos acá por suerte que buena onda que historia linda Lucas un abrazo me encanta gracias chicos un abrazo grande gracias un beso hasta luego ahí estaba Lucas en su super autocaravana quiero tener una autocaravana era obvio que ibas a quererla quiero eso te lo firmaba que querías la autocaravana pero después dijiste que no te animás pero me reanimo ahora sí te puedo dar una idea no para que lo hagas sino lo que yo haría si no tuviera que trabajar sí yo lo empezaría a hacer en Argentina esto de autocaravana me iría a recorrer todo el país en autocaravana pero primero en nuestro país y después de la experiencia la probaría en otro país hay muchos lugares que no conozco de nuestro país imagínate la situación muy bueno para conocer habría que ver si en todos los trabajos que uno tiene te dan un año de licencia entonces bueno voy a probar que no te echen o sea que vos al año puedas volver que puedas volver no te digo un año no no yo si te digo un año un año porque si no 15 días no recorro nada no 15 días no pero bueno 5 meses bueno si puede ser medio año probar vivir y después volver a trabajar ahí está hacemos eso dale voy a tenerlo mamá vamos a ver Gracias.